Buscaba yo debajo de las piedras Buscaba yo debajo de las piedras debajo de las piedras hasta hoy Buscaba yo y de pronto vi las puertas Detrás de cada puerta estaba ella Detrás de cada puerta estaba ella Detrás de cada puerta estaba yo Detrás de cada puerta yo con ella Buscaba yo Buscaba yo Buscaba yo Buscaba yo Buscaba yo Hoy se celebrará todo tan, tan duagán 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!